Bueno, tenemos un problema aquí de acumulación de agua en la calle 1 de Singapur. Esto obedece a que esta tubería ya está obsoleta. Son parcelas de los años 50 y 60. Aquí se trabajó un proyecto de alcantarilla un momento dado para allá, para el 98-2000, que ocasionó múltiples problemas en lo que tiene que ver con el sistema de descargas de aguas cubiales. Es parte del esfuerzo, gracias a Dios, que logramos identificar en conjunto con los vecinos una posibilidad de descarga, que es lo que estamos haciendo ahora. En adición a eso, le solicitamos anoche a la compañera alcaldesa de Ponce que nos alquilara o nos prestara el camión bacto que tiene ella para sucionar toda la tubería. Así que el camión está aquí, esperamos tener resultados positivos. Ya vemos que ya comenzó la descarga, gracias a Dios y gracias a los vecinos que lograron identificar en conjunto con nuestro equipo de trabajo este poceto de descargas de aguas.